Pero bueno, Dios agua, no se nace conmigo. Te lo descuentan del cheque. Mi adorno, que con tanto cariño te lo di y lo hice yo misma. Mientras me recupero, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con una universidad local que prepara los tambores, borristas y la música para el desfile de las rosas. Ya regresamos. Los estudiantes de la Universidad del Estado de California en Pomona se preparan para impresionar a millones de personas en el desfile de las rosas. Cecilia Bográn nos tiene la información. Parece un taller común y corriente, pero este es un laboratorio creativo donde se construye la única carroza presentada por una universidad. Esta carroza es excepcional porque es completamente construida y financiada por estudiantes de aquí de Cal Poly Pomona. Por ejemplo, la computadora que controla el movimiento fue diseñada y construida por estudiantes de ingeniería. Aquí tenemos un oso que mueve sus brazos porque está rocizando unos bombones. También todos los ojos que miramos van a tener algún tipo de movimiento. Una de las particularidades de esta carroza es que la mitad fue construida a más de 200 millas de aquí. Aquí es donde las dos mitades de la carroza están unidas. Esta mitad fue construida aquí en este edificio y esta parte vino desde San Luis Obispo. Fue una gran producción. Otro dato interesante de este carro alegórico es que los mismos estudiantes cultivaron las flores que adornarán la carroza. Cultivaron los estudiantes de la cultura. Comenzamos el fin de septiembre. Tenemos casi como mil flores aquí. Crisantemos morados, amarillos y la dama azul que harán de esta carroza todo un manjar para los sentidos. Cecilia Bográn, Noticias 34, Univisión. Recuerde que KMEX Televisión, su canal 34, tendrá una cobertura especial de este evento. Sintonice el desfile de las Rosas el lunes primero de enero desde las 7 de la mañana. Como es normal, el desfile será transmitido sin cortes comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias!